Si hago me despierta que es el trueno de la lluvia Lo río en la montaña, en la palma de la rumba Si hago me despierta que es el trueno de la lluvia Lo río en la montaña, en la palma de la rumba Si hago me despierta que es el trueno de la lluvia Lo río en la montaña, en la palma de la rumba Si hago me despierta que es el trueno de la lluvia Lo río en la montaña, en la palma de la rumba Voy a ser el chef como Chief D Estamos acelerando, supero la crisis Voy a ser el chef como Chief Kiff Estamos insane con el game en la bici Voy a ser el chef como Chief Kiff Estamos acelerando, supero la crisis Voy a ser el chef como Chief Kiff Estamos insane con el game en la bici Magnate de lo simple, estoy pisando el suelo Vivir por un instante, a veces duele, créelo Sabes que tú quieres que yo sea lo que no quiero Estoy flotando sobre un ritmo, sobre el verso Necesito sueños, no necesito lazos Pa' curar vuestra pena, algo voy a contaros Estamos haciendo arte, resulta ese trabajo El cunilingüe estudio no está hecho para falso People bailando salsa, super después changa Marafaka estamos en estos partos blamba ¿Cómo quieres que lo suelte? Suelto sin pensarla Confío su sonrisa, confío en la zafa Voy a ser el chef como Chief Kiff Estamos acelerando, supero la crisis Voy a ser el chef como Chief Kiff Estamos insane con el game en la bici Voy a ser el chef como Chief Kiff Estamos acelerando, supero la crisis Voy a ser el chef como Chief Kiff Estamos insane con el game en la bici Si algo me despierta, que es el trueno de la lluvia Lo río en la montaña, la palma de la rumba Si algo me despierta, que es el trueno de la lluvia Lo río en la montaña, la palma de la rumba Si algo me despierta, que es el trueno de la rumba Voy a ser el chef como Chief Kiff Estamos acelerando, supero la crisis Voy a ser el chef como Chief Kiff Estamos insane con el game en la bici Voy a ser el chef como Chief Kiff Voy a ser el chef como Chief Kiff Estamos acelerando, supero la crisis Voy a ser el chef como Chief Kiff Estamos insane con el game en la bici Si algo me despierta, que es el trueno de la lluvia Lo río en la montaña, la palma de la rumba Si algo me despierta, que es el trueno de la lluvia Lo río en la montaña, la palma de la rumba Lo río en la montaña, la palma de la rumba